A ver, ahora si escucha Plejo, todavía sigue valiendo que hay que ir a internet. Ya se escucha. Ya se escucha, entonces era la máquina la que andaba valiendo publicita. No puedo decir qué. Entonces, ni modo, suele pasar, ¿no? Lo bueno es que reiniciándola, como dicen siempre en soporte técnico, reinicia su computador. Siempre casi todos los problemas de la computadora, el 95% los puedo asegurar, se componen reiniciándola. Muchas veces la aplicación, si ya no es la aplicación, es la computadora o el celular o lo que sea. Suele pasar, ¿no? Entonces, no hay ni por qué paniquearnos y decir, ay, no, es que se va a acabar el mundo, ni mucho menos. Son fallas de las máquinas, al fin y al cabo son aparatos, los diseñamos nosotros, nosotros somos perfectos. Entonces, hay que anotar aquí quién llegó. Entonces, para quienes vayan llegando, no se enteraron del mitote ahorita. Una disculpa de haberme tardado, pero falló catastróficamente la máquina. De que no se quería escuchar nada, nada, y la tuve que reiniciar de todo a todo. Entonces, y eso pues ya saben que una computadora con Windows 10, pues, tarda un mundo en reiniciarse. Entonces, vamos a ir empezando ya. Porque antes de que tuviéramos un problema de este sonido, según yo les estaba explicando, me estaban escuchando, pero pues, no escuchaba nada. Les decía, este, voy a tratar de llevármela un poco más rápido, de terminar un poco más, este, con más anticipación. Pero, durante el tiempo este que esté en recuperación, yo creo que esta semana no más. Entonces, pues, por lo de la enfermedad tan pesada que pasé, que no me gusta admitir que quedé todo débil, pero pues, ni modo, lo tengo que hacer. Entonces, voy a ir, este, avanzando. Un poquito más rápido, lo mejor. Y, para desocuparnos, lo más pronto posible, porque si estar así, mucho tiempo frente a la máquina, ya, por si uno está bueno y sano, lo cansa ahora que está uno, pues, atrasado, pues, más. Entonces, vamos a irle dando una vez, ¿no? Tenemos páginas 50 y 51. Está sencillo, como todo lo que hacemos, no es nada del otro mundo. Página 50, vamos a ir comenzando. Tenemos lección 4A, 4A, en el camino, o para llevar, o de ida, como quieran decirle, ¿no? Entonces, vocabulary, vacation, activities. Vocabulario, actividades de vacaciones. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio tan exageradísimamente sencillo, fácil, que hasta un niño de quíntil lo puede hacer? Muy fácil. Aquí vienen varias expresiones, ¿no? Si se fijan, y de una vez les adelanto, fíjense que todas estas palabras en negritas, que son verbos, terminan en ING, 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 ING. Todas terminan en ING. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, tenemos estas imágenes, estas seis imágenes, y tenemos seis frases aquí, muy cortitas. Entonces, van a poderle simplemente a cada frase que le trae Esperón, y ustedes me van a ir diciendo, para que sea un ejercicio interactivo. Aquí, por ejemplo, la número uno, tenemos, they are sightseeing on a tour bus. Ellos están sightseeing, quiere decir, ahí, o curiosear, o metichear, o ver alrededor, o ver los panoramas, o ver los paisajes. Están guachando, diríamos nosotros, que guachando no se debe decir, porque es un anglosajonismo, pero así decimos. O están viendo por ahí, en un tour de autobús. ¿Qué letra será esa? Ese. La sede de casa. Muy bien. Muy sencillo, más fácil, imposible, ¿verdad compañero? Está muy, pero muy sencillito de hacer, gracias a Dios. Déjenme anotar, ¿quiénes más llegaron? A ver, aquí llegó Edgar, Emiliano, Manuel ya lo tenía apuntado, Rubén también, Andrés, María Guadalupe, Darina ya la había apuntado, Gemma ya la había apuntado, Hillary también, y Luis también. Rubí, ya la había apuntado también. Muy bien. Vamos a proseguir. Número dos dice, he is shopping for souvenirs. Él está comprando recuerditos. ¿Qué imagen será? La F. La F. F. Muy fácil de hacer, ¿verdad? Está regalado esto nomás es para que se desentuman un poco, ahorita vamos a ver el grueso de la clase, ¿no? Dice la tres, he is swimming. Él está nadando. La E. La E, muy bien contestado. Perfectamente entendible, perfectamente fácil de hacer, ¿verdad? Cuatro, cheese, sun, batting. Está tomando un baño de sol. ¿Cuál será? La D. La D, muy bien. Dejé un espacio ahí que no lo traduje a ver si alguien lo traducía, lo hacía así por cuenta propia, pero como que se quedaron esperando a ver si el profe decía cuál era, ¿no? Entonces está muy sencillito, no se preocupen. A veces uno dice así, dice que el profe ¿por qué no lo dijo? Lo suele sacar de onda mía, sacaba de onda un profe que hacía eso también. Entonces la cinco dice, they are eating local dishes. Están comiendo platillos locales. ¿Cuál será? La A. La A. Muy bien contestado. Fácil. A más no poder. Y por eliminación la última, they are hiking. Hiking es hacer senderismo o escalar o irse por ahí a explorar, ¿no? ¿Cuál será? La única que queda. La B. La B. Muy bien contestado, compañero. Así de fácil y así de sencillo está el primer ejercicio más fácil imposible, ¿no? Ahora vámonos a esta parte de aquí que dice grammar y que es lo que es el grueso o lo más importante de la clase. Que tenemos el present progressive en afirmativo nada más. Presente progresivo en afirmativo no vamos a ver negativo porque no viene marcado ahí. ¿Y qué es el presente progresivo primero que nada? Ahora, el presente progresivo se distingue del presente normal por el hecho de que el presente progresivo se está realizando de manera perpetua en el tiempo. O sea, se está rellevando a cabo en este momento. Por ejemplo, así nos sacó mucho de duda su explicación. Dicho en palabras más sencillas, más fáciles de explicar. Vean esto. El presente simple o presente normal dice, por ejemplo, el verbo, y voy a decir un verbo normal, correr. Para configurarlo en presente simple sería, dependiendo si es primera, segunda, tercera persona, singular, plural. Por ejemplo, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, ¿no? Eso es presente simple. Presente progresivo sería, en vez de yo corro, sería yo estoy corriendo. Ella está corriendo. Nosotros estamos corriendo. Ellos están corriendo. En vez de decir, yo corro, yo estoy corriendo. O sea, estoy realizando de manera perpetua todavía, ¿no? En este momento estoy corriendo. Cuando digo yo corro, quiere decir que a lo mejor en ese momento estoy corriendo, pero no se va a llevar a cabo de manera perpetua, sino que en algún momento se va a detener de manera muy, este, fehaciente o súbita, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Simplemente memoricen esto para que no se complique mucho la vida. El presente progresivo son los que terminan en ando o endo y están en presente. Estoy comiendo, estoy corriendo, estoy bañando, estoy durmiendo, ella está durmiendo, nosotros estamos durmiendo, etcétera, ¿no? Y el presente simple, yo duermo, tú duermes, ellas duermen. No es algo que se hable de manera muy común. El presente simple no es algo que se use muy común. Por ejemplo, si te preguntan, ¿qué estás haciendo? Y estás agarrado, atascado así con una casadilla, te dicen, ¿yo como? No te dicen, ¿cómo, verdad? O yo como. Estoy comiéndote. Es la manera más coloquial y más sencilla de hablar. En inglés, obviamente, eso también existe. Acuérdense que el verbo ser o estar en inglés es is, ar o am. Tiene tres formas, vamos a anotarlas aquí. El verbo vi en inglés is, en mayúscula para que se vea más clarón, ar y am. Acuérdense que el is es para singular, el ar para plural y el am para el yo. Nada más para el yo. Ojo con el ar, porque también puede ser para el tú. O sea, la segunda persona, aunque no sea plural, lleva ar. Esa es la distinción del ar. Lo demás por singular es is y por yo am. Plurales y tú, ar. Qué enredo, ¿verdad? ¿Por qué le explico eso al verbo vivo en decir? Ahí les va. Fíjense que en español decimos, yo estoy comiendo, o tú estás corriendo, o ella está durmiendo, por ejemplo. Lleva un verbo ser o estar. Está comiendo, estoy durmiendo, estamos trabajando, etc. En inglés igual. Curiosamente, la gramática se parece en estas cosas. ¿Por qué? Porque las lenguas suelen tener un origen común. Como son las lenguas madre, que son el latín, que son el árabe, que son etc. El árabe es una lengua madre. Qué raro, ¿verdad? Por eso los árabes son muy dados a que aprenden los otros idiomas con suma facilidad. ¿Por qué? Porque la lengua de ellos es la lengua madre. Igual si todavía existieran, y decimos erróneamente, y quienes descargan muchas cosas de internet, dicen el español latino, dicen. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, de ahí lo acortaron, ¿no? Erróneamente no se debe decir español latino, porque posiblemente todos los españoles tienen de origen el latín. Los latinos, en su tiempo, fueron una civilización que existió hace mucho tiempo, y de ahí se originaron el inglés. El español, el francés, el italiano, el portugués, etc. Cada lengua tiene su origen distinto, ¿no? Del inglés, el inglés se originó de otras lenguas, que son las lenguas alemánicas o las nórdicas, que de ahí se originó, por ejemplo, el inglés, el alemán, el holandés, el sueco, etc. Las lenguas esas que hablan allá, los güeros, como diríamos nosotros. ¿Por qué? Porque hay países, pues obviamente que no se habla nada de eso, y no son así con el pelo latino, así como el morro güero, el que sale en Harry Potter. Entonces, volviendo a lo que estamos diciendo. El verbo be, o cero estar, se usa también en lo que es el presente progresivo. Aquí está en negritas, miren. Am, are, is, are, otra vez. Se puede contraer, ya lo saben, el am, como I am, el are, como, por ejemplo, si lleva you, es you are. Si fuera they, they are, apóstrofe, re, el is, apóstrofe, s, apóstrofe, s, apóstrofe, s. Aquí viene el re, 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 del are. No se mortifiquen mucho por la contracción, todavía no es tan importante como lo que estamos explicando ahorita, a ver, por ejemplo, si van a decir, el profe trae un despapallo, ¿no? Siempre así cuando explicamos gramática, ¿no? Ya primero la explicación así, técnica, luego la vamos a caer en ejemplo, y decimos, ay, está bien fácil eso, ni lo que va a tener explicando el profe. Así son las cosas. No hay como hacerlas para aprenderlas. Entonces, aquí viene forma larga y forma corta, ¿no? Larga, corta. Entonces, ¿qué tiene de largo, qué tiene de corto? Lo único corto que se puede abreviar es el verbo be que se contrae. Entonces, dice aquí, I am walking, yo estoy caminando. Tiene que ser el sujeto, que en este caso es un pronombre personal, más la forma del verbo be, más el verbo con terminación ing, lo vamos a apuntar aquí. Esas son las maneras más fáciles de hacer oraciones en presente progresivo. Entonces, sería sujeto, más verbo be, más el verbo en sí, o sea, no el verbo be, sino el verbo de la oración, con terminación ing. Voy a ponerle te para terminación ing. ¿Para qué? Para abreviar, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo de diferentes colores para que se vea más placoso y resalte. Verde. Aquí lo ponemos de rosa, para que se vea más perro. Y aquí de azul. Azul, rosa, verde. Sujeto o pronombre personal. Pedro, María, Pedro y María, el perico, el perro, el carro, el gato, el cangrejo, lo que sea. Verbo be, is, are o am, aquí están. Lo voy a poner de rosa para que se instiga que esos son los verbos be. Y el verbo con terminación ing, por ejemplo, si es walk, se le agrega ing, walking, sleep, sleeping, así sucesivamente. Vamos a verlo en ejemplos prácticos, ahorita no se asusten si suena complicado o raro. Dejen, anoto, ¿quién más va llegando mientras? A ver, Brian. Aquí lo tengo apuntado. ¿Quién más llegó? Darina, Jair y Wetzarika. Muy bien. Wetzarika. Darina ya, Luis ya, Hilari ya, Rubí ya, Duret, Raduena ya, Edgar, Juan Carlos. Muy bien. Ahí está. Esos eran los que me faltaban apuntar. Los demás ya los tengo apuntados, no me preocupen si no los mencioné, ¿no? Entonces, vamos a seguir, ¿no? I am walking, yo estoy caminando. Verbo, forma el verbo vi que corresponde a ese verbo, que en este caso es un I, por lo tanto un yo, lleva an, yo estoy caminando. You, el you lleva ar, you are, tú estás caminando. He, o she, o it, is walking. Estos tres pronombres, él, ella, eso, está caminando. We, you, they are. ¿Por qué vienen agrupados, por ejemplo, estos tres y estos otros tres? ¿Y por qué este you viene distinguido de este otro, si son lo mismo? Acuérdense que el you, en inglés puede identificar tres cosas. Tú, usted, o ustedes. Los gringos, o los, mejor dicho, los anglos, y digo los anglos porque los sajones sí tienen la distinción de el tú y el usted, los anglos no la tienen. Acuérdense que el idioma inglés es el idioma anglosajón, cuando se juntaron las tribus anglas y las tribus sajones. Las tribus anglas eran las que estaban en la isla de lo que es ahora Reino Unido, y los sajones venían de Alemania. Cuando se juntaron las dos tribus, crearon los anglosajones y se mezclaron los idiomas ahí. Hay un inglés antiguo que a lo mejor ya nadie entiende y un alemánico antiguo que a lo mejor también ya nadie entiende. Curiosidades de la historia, ¿no? Entonces, por causa de que los señoritos anglos, por andar de finoles ahí delicaditos, no distinguían el tú y el usted, entonces todos son you. En alemán no, en alemán uno es sí y el otro es du, pero eso no lo estamos viendo. Entonces, por causa de eso, tenemos que, hay una distinción aquí, todos estos son plurales y este lo está manejando como si fuera un singular, un tú o un usted. Y este sería nosotros, ustedes, ellos o ellas. We, you, they are working. Otra curiosidad es que, acuérdense, el they puede ser ellos o ellas, por ejemplo. Acuérdense que en el idioma inglés no hay géneros en algunas cosas, en otras sí. En el idioma alemánico hay tres géneros, en vez, aparte del femenino, el masculino, hay un tercer género o a género que es para objetos. Por eso el idioma de ellos, por ejemplo, el comercial de la Volkswagen es das Auto, que quiere decir como esa cosa auto, no quiere decir ni él ni ella, es un tercer artículo a genérico. Curiosidades. Entonces, dice aquí la explicación, we use the present progressive for actions happening now at the moment today. Usamos lo que acaba de explicar, el presente progresivo para acciones sucediendo en este momento, en este instante o el día de hoy. Todo esto no se mortifique mucho por, ni siquiera lo voy a volver a repetir porque ya lo expliqué. Lo que me interesa más es esto y estas reglas, la última no me gusta y te las voy a decir por qué. Dice, reglas de escritura, reglas de letra, dice, en la mayoría de los verbos nada más se las agrega el ing, por ejemplo, fly, se le agrega la ing, flying. Eat, se le agrega ing, eating. Volar, volando. Comer, comiendo. En español, el equivalente es ando o endo del ing. Los verbos que terminan en consonante más una e. Ojo con esta, porque esta regla se aplica siempre a los siempres. Lo que pasa con esa e es que se suprime. Por ejemplo, take, make, etc. Lo que pasa con la e es que se quita y se pone la ing. Por ejemplo, com, aquí ven un ejemplo. La e se quita y en vez de coming dice coming. Venir, viniendo. Take, tomar. Taking, sin la e, tomando. Tomando de sujetar algo, no de tomar, de empinar el codo. Y esta regla no me gusta. Te las voy a decir por qué. Dice, los verbos que terminan en una vocal más una consonante duplican la consonante y forman el ing. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengan un verbo que termine en vocal más consonante, la última consonante se repite. Y chop, aparte de agregarle la ing, le tienen que poner doble P. Chop, ping. Con doble P. Y digo, para que suene, ¿no? Como hacían los maestros del kinder o la maestra del kinder que decían la p, la s, la t, ¿no? Para que se aprendieran las consonantes. Esa regla, la última de repetir lo que es la consonante, no me gusta para nada a mí. Y ahorita vamos a ver por qué. Esa regla no siempre se aplica. Hay bastantes ocasiones en que terminan en vocal y luego una consonante y no se tiene que repetir la consonante. Yo les voy a decir cuál es un caso de esos ahorita que lo veamos, ¿no? Miren aquí, por ejemplo. Aquí nos viene que escribamos la forma ing de los verbos. Ahorita lo van a hacer ustedes. Les recomiendo que lo hagan primero. O sea, háganlo ahorita. Les voy a dar cinco minutos para que lo hagan. Y ahorita vamos a ver que en algunas no llevaba esa última regla, no aplicaba o no servía absolutamente para nada. En la mayoría de los casos sí, pero de vez en vez te sale una excepción o varias excepciones. Si fuera una que otra no dijera nada, pero en la casualidad que salen varias. Entonces, por causa de eso no me gusta esa regla explicarla, pero pues ahí viene, ¿no? Entonces, pónganle la ing con las reglas que les acabo de explicar ahorita aquí abajo. Acá uno de esos verbos. Acuérdense, la mayoría nada más es ING. Si termina en E, se quita la E y se pone ING. Y si tiene vocal y luego una consonante, o sea que termina en consonante, antecedida por una vocal, se le pone o se duplica la consonante y luego se pone ING. Hagan esos verbos. Ahorita vamos a ver cuáles están bien, cuáles están mal, cuáles eran las excepciones de la regla y cuáles no. Entonces, son las 2 con 27. Vamos a las, bueno, 2 con 28 ya, a las 2 con 33. Son 5 minutos. Entonces, comiencen a hacerlos, por favor. Ahorita los vamos a repasar en clase, ¿no? Vamos a ir comenzando. Háganlos, por favor. Gracias. 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 Muy bien, ya es obra, ¿no? La primera de todas las oraciones, vamos a irnos desocupando rápido, ¿no? Bueno, play, ¿cómo quedaría en el presente progresivo? ¿Cómo quedaría play? ¿Quién nos dice? Playing. Playing, perfectamente bien dicho. ¿Qué pasa con play? Nada más se le agrega la ING, no tiene mayor complicación, ¿verdad? La dos, wear, ¿cómo quedaría wear? Wearing. Wearing, ¡ojo! Ojo, vocal, consonante. Se le debería, teóricamente, con esa regla, la última que viene aquí, miren, y no digan que el profe está echando mentiras. Dice, vocal, terminación, en vocal, basura, consonante, duplique la consonante y luego ponle ING. O sea que según la regla esa, eso no debería decir, debe ser wearing, con doble R. Pero, es incorrecto poner wearing. Lo correcto nada más es agregarle ING, pese a que cumple las características de la última regla, no se explica. Por eso les digo que no me gusta esa regla. Va a haber una que otra por ahí que no va a encajar a esa regla, pese a que la cumple. La que sigue, Swim. ¿Cómo quedaría Swim? ¿Quién nos dice? Se le agrega el ING también. Se le agrega ING, ¿y qué más? Otra M. Otra M, exactamente. Esta sí cumple con la regla también, vocal, más consonante. Y a esta sí se le agrega la M. Qué chiste, van a decir, ¿por qué no? Todos colos, todos rabones. No sé, la verdad, el idioma inglés es así, ese es un idioma extraño. Ya ven que las cosas, muchas veces no se leen como se pronuncia. De hecho, nada se lee como se pronuncia en inglés. Es muy rara una palabra que lea como se pronuncia. O que se escriba como se pronuncia. Make, ¿cómo quedaría make? Making. Making, ¿qué pasa con la E? Se le agrega el ING, ¿verdad? Cumple con la segunda regla que viene ahí. Do, ¿cómo quedaría? Doing. Doing. Muy bien contestado, nada más se le agrega ING. Send, ¿cómo quedaría? Sending. Sending. Esta no cumple con la regla de vocal y consonante. Las dos son consonantes al final, por lo tanto no hay nada que moverle ahí, ¿no? Stop. ¿Cómo quedaría? Stopping. Stopping. Y se le agrega una P. Se le agrega una P adicional, ¿por qué? Porque sí, cumple con vocal y consonante. Y curiosamente la regla sí aplica para él. Write. ¿Cómo quedaría? Writing. Write. ¿Qué pasa con la E? Se suprime la E, ¿verdad? Entonces, esta E va, bye, bye. Run. ¿Cómo quedaría? Running. Se agrega una N. Se agrega una N. Run, ING. Doble N. Muy bien contestado. Read. Reading. 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 Se le agrega doble D. Pregunta. No. No, exactamente. Cumple, miren, vocal y consonante. Pero la regla no aplica para ella, se la pasa por la P o el triunfo. Entonces, no es reading con doble D, es reading con una sola D. Hab. ¿Cómo quedaría? Hab. La E, ¿qué pasa con ella? Se le quita. Se le va a ir. Y la última, sit, ¿cómo quedaría? Sitting. Sitting con doble D. Sí. Sí, muy bien contestado. Fíjense que en un ratito encontramos una y dos excepciones a la regla tercera. Dos excepciones de entre dos a la regla. Dos de doce, ¿quién le importa? Dos de doce es un número significante de excepciones. No llega al veinte por ciento, pero algo que sea más del diez por ciento sí ya es algo significante de excepciones. Es como decir, este, a ver. Aquí pone Wicharica, pone bola. ¿Qué hay Wicharica? Entonces, les digo, imagínense, este, aquí están respondiendo por el chat, ¿no? Imagínense diez, perdón, dos de doce veces que no funcione algo. Imagínense que les vendieran un carro nuevecito de agencia, que se los dé bien caro aparte, y que les digan, de doce veces que lo prendas, dos te va a dejar tirado los otros diez y va a jalar. ¿Es aceptable eso? Claro que no, ¿verdad? Sobre todo porque no estás comprando nuevo. O que te dieran mil doscientos pesos que te dijeran, te lo guardan puro gente de doscientos y uno de ellos es falso, güey. ¿Y por qué? Es un número considerable de errores esos o de excepciones a la regla. Ya si te dijeran, te voy a vender un carro nuevo y una de diez mil veces a lo mejor, o una de cien veces, te va a dejar tirado. Pues ya es, pues es normal, pues a lo mejor de repente le va a fregar la pila o se le bajó, este, este, no sé, la dejé con las luces prendidas y se bajó la pila, como digo, de repente, este, el arranqueado sirvió o lo que sea, ¿no? O que te dijeran, de diez mil billetes que he ganado en toda mi vida, es un suponerlo, en toda la vida, desde que nace uno hasta que se muere, a lo mejor me salieron unos cinco falsos. Pues es normal, es entendible, por ahí hay muchas falsificaciones, pero igual es raro que lleguen, porque hay muchos filtros, sobre todo los bancos. Es normal, pero si ya, por ejemplo, es decir, manejé mil billetes en mi vida y doscientos fueron falsos, pues está canijo ahí para que te salgan doscientos billetes falsos. Quiero decir que hay mucha falsificación por ahí. Igual con esto hay muchas excepciones a la regla, ¿no? Entonces, vamos a proseguir. Hasta aquí esta página, el ejercicio cuatro, no lo vamos a ver. ¿Alguna duda? Hasta aquí. Ninguna. Ninguna. Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a la página que sigue. Ahorita me cabe un poquito tiempo. Si me corta el zoom, ya saben. Cinco minutos contamos y nos volvemos a meter. Aquí tenemos que leer varias postales. Dice, Reading. Página 51. Read the first sentence of Peter's postcards. Where is he? What does he do there? Lee el primer enunciado de las tarjetas postales de Pedro. O de Pedro, también traducimos los nombres. No se deben traducir los nombres, pero de Peter. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo ahí? Listen and read to find out. Escucha y lee para enterarte. Luego dice que tenemos que leer las postales y marcar las oraciones falso o verdadero. O de ese no dice. Por ahí yo les decía de Carrilla, muchas veces cuando hacíamos, ya grabamos, hacíamos un trabajo donde venían datos de más, sobre todo planos y eso. Les decía yo, hay una, un tercer o cuarto concepto que es ANLI. ¿Qué es eso de ANLI? Y decía a los players, ANLI es a nadie le importa cuando venga algo que sea un dato así extra que ni el caso, ¿no? Aquí este caso no lo tenemos, pero pues suele pasar que de repente les voy a decir ANLI. Entonces, para que se lo memoricen cuando llegue a salir, ¿no? Entonces, primera postal vamos a leer hasta donde me corte el zoom y ya luego continuamos. Friday, September 10. Viernes, 10 de septiembre. Hi, John. Hola, John. After three days in Mexico City, después de tres días en Ciudad de México, we are leaving for Puebla. Nos vamos para Puebla. It's hot and sunny today. Está caliente y soleado el día de hoy, o está cálido y soleado. Porque está caliente, se escucha como que medio feo, ¿verdad? The guide says the route is fantastic. El guía dice que la ruta es fantástica. The coach goes past snow, cape, mountains, and volcanoes. Coach es transporte, ¿no? También puede certificar entrenador. Ojo, un coach es algo que dirige a algo o a un grupo de personas o a alguien, ¿no? Por eso, cuando te subes a un camión automáticamente, el camión te dirige para todas partes. Entonces, es un coach automáticamente. De hecho, hay una marca de camiones que así se llama Grand Coach o Coach no sé qué. Entonces, el camión o el transporte pasa por montañas nevadas y volcanes. As for Puebla, en lo que respecta a Puebla, everyone says it's beautiful. Todo el mundo dice que es hermosa o hermosa. With lots to do. Con montones de cosas que hacer. I can't wait. No puedo esperar. Peter. Firma. Peter, obviamente, ¿no? La que sigue. Saturday, September 11th. Sábado, 11 de septiembre. Dear Jenny. Querida Jenny. Hi from Puebla. Hola desde Puebla. We're staying at a hotel near the center. Nos quedamos en un hotel cerca del centro. O nos estamos quedando es lo mismo. It's a bit chilly today. Está un poco frío el día de hoy. We are going on a tour around the city now. Nos vamos a ir en un tour alrededor de la ciudad en estos momentos. The bus stops along the route. El camión se detiene por lo largo de la ruta o alrededor de la ruta. So we can visit lots of sites. Para que podamos visitar varias vistas o varios lugares, ¿no? I want to see the forts. Quiero ver los fuertes. Andy isn't coming with us. Andy no está viniendo o no está yendo con nosotros. He wants to walk around the city center. Quiere caminar alrededor del centro de la ciudad. And photograph the houses there. Y fotografiar las casas de ahí. It's a pity you aren't here. Qué lástima que no estés aquí. See you soon. Nos vemos pronto. Y firma Peter. La última vez, si la alcanzo a leer antes de que me corte el zoom. Sunday, September 12. Domingo, 12 de septiembre. Mike. Greetings from Los Zapos. Saludos desde Los Zapos. We're having a great time here. Estamos pasando un gran momento aquí. We're back from Parque Ecológico. Estamos volviendo o volvimos del Parque Ecológico. It's a beautiful place with lots of animals and plants. Es un hermoso lugar con bastantes animales y plantas. Right now we are shopping for souvenirs. Justo ahora estamos comprando recuerditos. Hay un mercado de pulgas o unas segundas o un tianguis, como les quiero decir, con montones de artesanías. The only problem is it's raining now, so we are having a snack at the cafe waiting for the rain to stop. Todo lo que leí. El único problema es que en este momento está lloviendo, así que estamos comiendo unas chucherías o un tentempié en un café y esperando que la lluvia se detenga. Talk to you soon. Hablamos pronto y firma. Muy bien, vamos a continuarlo. Por ahí me están comentando ya varios compañeros que está fallando mucho el internet. Y yo sé que es verdad porque a mí también me falló, obviamente. Ahorita al principio de la clase que alcanzaron a estar, se dieron cuenta que no escuchaba nada, lo que sí es nada. Inicié el Zoom, nada, reinicié la computadora y algo que medio se compuso, ¿no? Lo que yo siempre les he dicho cuando pase eso, ni se angustien, ni se estresen por eso. Internet ahorita no estamos, este... Bueno, nunca hemos estado, ¿no? Nunca hemos estado en una zona como para decir, uy, qué bárbaro, tenemos mucha conectividad porque estamos en la marcha urbana bien grande acá, bien perro. Bueno, si Gua sabe que es medio una ciudad, porque es más como un rancho grande en realidad, pues se batalla un friego aquí dentro de la ciudad. Ahora imagínense los que viven allá en Sinaloa, los que viven, peor aún, en comunidades así alrededor, que muy a duras penas, yo no digo que sea malo vivir ahí, lo que sí es que muy a duras penas llega la señal. Por obvias razones. Es muy bonito vivir en los ranchos, ¿eh? Pero, pues tiene también como todos sus ventajas y sus ventajas. Las ventajas es eso, que se batalla mucho, pero lo que dice mucho es por internet. Yo siempre les cuento el caso de un profe, compañero mío de ahí de la Guas, que él mismo dice para poder agarrar y tener aquí donde vivo, porque vi en una comunidad que está más arriba de Sinaloa, pero me tengo que subir a un pino y tengo que hacer el teléfono así. Y ya que me dio agarra, que ya se manda el mensaje, me bajo. Y es verídico eso, ¿eh? Ni modo, no estamos en una parte acá donde hay mucha conexión, un país del primer mundo, estamos en Estados Unidos ni en Canadá, ni quisiéramos estar tampoco porque, pues, no hay como nuestro hogar. Pero, pues, esa es la desventaja, la única desventaja que tenemos. Entonces, vamos a ir continuando. Parece que de adrede lo hice o que lo cronometré, pero no, fue sin querer. En cuanto dije, la última firma, Peter, pum, se cortó el zoom. Entonces, alcancé a leer los tres muy barridos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Van a hacer eso de responder lo de falso, verdadero o no dice estas oraciones, ¿no? Estas oraciones van a ir de tarea. Ahorita vamos a ver qué dicen. Pero primero vamos a ver estas palabras. Dice aquí todo esto, ¿no? Primera palabra que tenemos, y entre más rápido me ayuden a decir o me ayuden a traducirlas, más rápido nos vamos, ¿no? Guide. ¿Qué significa guide? Guía. Guía, muy bien. Ruta. Ruta. Coach. Camión. Camión o entrenador o transporte o algo que dirigen, ¿no? Muy bien contestado, compañero. Snow cap. Esta está medio rara. ¿Qué? Cap. También se le dice a las cachuchas. Es algo que se pone encima de la cabeza o encima de algo. Entonces, snow cap. Nieve en la cima o punta nevada. Esa palabra está medio rara, por eso los tuve que ayudar, porque es una palabra compuesta, ¿no? Mountain. Muy fácil, ¿cuál es? Montaña. Volcai. Volcán. Can't wait. No puedo esperar. Muy bien. ¿Tour? Pues, ¿tour? Tour o un recorrido, se le dice en español. La traducción correcta es recorrido, pues todos sabemos lo que es tour. No hay problema. Es como decir el closet. Y la traducción correcta es el armario. Nadie dice armario, ¿quién es el armario? Todos decimos closet. Sites. ¿Qué será esa? Sites es o vistas o paisajes. Fort. ¿Qué es el fort? Fuerte. Fuerte. Muy bien. It's a pity. ¿Qué es? It's a pity. ¿Es una? Ahorita lo dije. Una. Lástima. Free market. ¿Qué es free market? Mercado. Mercado de? Mercado de mosca. De pulgas. Nosotros le decimos tianguis, ¿no? Muy bien contestado. Sí hay una traducción que es mercado de pulgas que la usan más en otros españoles. Aquí todos decimos tianguis o hundas o albazar o cosas así, ¿no? Crafts. ¿Qué son crafts? El mercado de, ahí en Sinaloa, ¿qué es? Mercado de qué. Donde hay esas vasijitas de barro y como unos guarachitos y unas cosas hechas de pan. Artesanía. 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 Muy bien. Crafts es artesanías. Snack. Bocadillo. Bocadillo, botana, chuchería, como ustedes le quieran decir. Muy bien contestado. Y el último ejercicio ya para irnos a esto de más no lo vamos a ver para acortar y porque es más de lo mismo y es ponerlo a hacer otro texto y como que ya estamos hasta en forma de tantos textos, ¿no? Dice, no lo vamos a contestar aquí estos de tarea, no, nada más les estoy ayudando a traducir, ¿no? Dice, Puebla is near Mexico City. En español, ¿qué significará eso? Puebla está, ¿qué? Cerca de la Ciudad de México. Perfectamente bien contestado. Puebla está cerca de la Ciudad de México. Dos. Peter is traveling alone. ¿Peter está viajando? Solo. Solo. Muy bien. Tres. There are beautiful buildings en Puebla. En Puebla hay hermosos, ¿qué? En Puebla. Hermosos edificios, ¿verdad? Muy bien contestado. Cuatro. You can buy souvenirs at Los Zapos. Puedes comprar souvenirs en Los Zapos. En Los Zapos. Muy bien. Souvenirs o recuerdos es lo mismo. Ya todos sabemos que es un souvenir, ¿no? Y la última dice, The weather is the same during or during Peter's visit. Eso está bien difícil ya. ¿Qué significa? El clima es igual o permanece igual durante la visita de Pedro. Ya se ha sido, la pusieron boluda la tocha. Pero igual, nada que no podamos resolver aquí en clase, ¿no? Entonces, de tarea nada más póngale ahí falso, verdadero o de ese no dice. Y eso sería ya el último trabajo o la última tarea para ver en clase. De aquí para abajo no se molesten en contestar nada de eso. Ni siquiera lo pelen, no lo vuelten a ver. Eso sería ya lo último. Como les digo, estoy agregando un poco para no extenderme demasiado por caso de que todavía estoy en recuperación. No estoy tan, tan atrasado, pero ahí la llevo. Más vale no agarrar todo el chicharrón. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí antes de terminar la sesión del día de hoy? Ninguna. ¿Ninguna duda? Muy bien. Entonces, si nadie más tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario. Ah, perdón, casi se me pasaba grabar esto en la memoria. Se me pasa. Vicky Paper, la clase. Qué bueno que lo oí. Entonces, si no hay ninguna otra duda y siendo ya las 2.57 de la tarde, el día 13 de abril de 2021, sea por concluida la sesión del día de hoy, no se les pase su tarea. Ya saben, entregarla el día viernes a medianoche más tardar. Junto con la otra pequeña que les dije. Por eso también les recorté un poco de no dejarles tanta tarea porque pues ya les he dejado otra por causa de la enfermedad. Entonces, tareas el día viernes a medianoche. Si las van a mandar las dos juntas, digan, profe, esta es la de la semana pasada y esta es la de esta semana. Y nos vemos ya, si Dios quiere, la próxima semana de nuevo a la misma hora y por el mismo canal. Pasen un muy buen día, profe. Igualmente, profe. Nos vemos. Gracias.